Te di toda mi vida, te entregué todo mi amor Te di ilusionado mi noble corazón Pero tú me pagaste con una traición Tú destrozaste este gran amor Y sigo mi camino soportando este dolor Del cruel desengaño que me causó tu amor Pero algún día te arrepentirás Algún día llorarás Del desprecio que me hiciste Lo pagarás Pero algún día te arrepentirás Que ese día llegará Cuando tú te sientas sola Me recordarás Y te di mi amor Lo cambiaste por otra cosa Albertos Musical Pasarán los años Mas no te guardo rencor La misma vida cobra Este desamor Porque tú mi vida La llenaste de dolor Y mi sufrimiento A ti no te importó Yo sigo mi amor Yo sigo mi camino soportando este dolor Del cruel desengaño Que me causó tu amor Pero algún día te arrepentirás Algún día llorarás El desprecio que me hiciste El desprecio que me hiciste Lo pagarás Pero algún día te arrepentirás Y ese día llegará Cuando tú te sientas sola Me recordarás Cuando tú te sientas sola Me recordarás El desprecio que me hiciste